Hoy en el taller con el escritor José Navia fue una experiencia maravillosa. Aprendimos todo sobre la crónica, toda su parte metodológica, la forma como se escribe, todos los aspectos que se deben de tener en cuenta para su redacción, para su inspiración. Lo más importante es la manera como nosotros podemos aprovechar el colombiano para inspirar a los estudiantes y motivarlos para escribir las crónicas. Personalmente yo creo que fue una oportunidad para corregir muchísimas cosas que tenía equivocadas. Ejemplo sencillo, pensaba que en las crónicas se podía ser muy subjetivo o expresar demasiados sentimientos, pero sí me quedó muy claro que en las crónicas todos los hechos realmente deben de ser reales, pero además deben de ser impactantes, deben de ser novedosos, y deben de ser algo que realmente impresione y que nos permita escribir textos muy valiosos. Fue un taller muy bueno, tuvimos la oportunidad de aclarar muchísimas cosas. Me voy muy motivada, un poco confundida, sí porque uno piensa que realmente es fácil, pero a medida que uno se pone a analizar y a mirar, no es fácil pero no es imposible. Y yo sé que los estudiantes van a tener muchísimas oportunidades para hacerlo, inclusive con mucha más facilidad que nosotros mismos los docentes. Y con el periódico colombiano llevamos una gran experiencia y un material para motivarlos a que escriban. ¡Gracias!